decenas de familias acuden tradicionalmente al panteón municipal de atoyac para celebrar para recordar el día de las madres a pesar del alza en los precios de las flores acuden de diferentes lugares a los panteones del municipio para pasar un día con la madre que se adelantó algunas personas que acudieron a encontrar con sus tumbas lamentablemente pudieron notar que hay mucha basura a pesar de que se realizó limpieza y de esta manera recibir a los visitantes en el caso de la familia torres serafina acudieron para festejar una tradición de más de 20 años llevando música bebidas y no pudieron evitar las lágrimas festejan recordando a su mamá así lo dio a conocer la señora francisca torres serafín como te deseas a la mamá a usted? muy felices estamos con ella aquí ¿cuántos hijos son ustedes? somos ocho ocho hijos y todos vienen cada año? todos los años aquí estamos con ella también los sobrinos, los nietos aquí están todos los años aquí estamos y los nietos también creemos que para ustedes la celebración ustedes vienen con música y nos sentimos muy contentos porque nuestra madre fue muy alegre con nosotros es una manera de honrarla con música y esta sí, porque a ella es lo que le gustaba y ella es lo que le estamos festejando su día y muy contentos estamos y también una tradición que se sigue matiendo con las nuevas generaciones sí, así es sigue viniendo caballos todos los años aquí estamos con ella ¿cuál es el mensaje para la gente que no quiere a su mamá y de cierta manera se pone triste? pues lo que se pierde porque es nuestra madre el ser que nos dio la vida y no debemos de olvidarla nunca nunca de manera de recordarla sí, todos los años y todos los días cabe destacar que algunas personas se han quejado de no ver presencia de seguridad ya que los arreglos de flores, veladoras y otros artículos que llevan para arreglar la tumba del ser querido se los han robado para venderlos en otros lugares con imágenes e información de Francisco Hernández informo para CN6 Noticias Guillermo Hernández